Yo la vi y dije, Dios mío, si existes, manifiesta. Tengo como consigna cada vez que la veo decírselo. Es mi amor platónico de vida. Y de todo México, amigo. Gael García en el abuelo y yo me... Gael García. Ay, a mí me encantaba mi Ciciel. Bueno, babiaba por ella. Literal era el crush de mi vida. A mí me gustaba mucho, mucho, mucho... ¿Quién? Pues un señor. Mi crush era mi pequeña traviesa Héctor Soberón, imagínense. O sea...